Música Si es que te matas o me quieres ver llorar Pero te juro que no lo vas a lograr Porque te dije muchas veces que te amaba Que tu eres mi todo pero buena intimidad Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el que te diga querer Mas en tu caso por ser la mas creida Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Pero quererte capaz Porque mi amor siempre te desea otra mujer Antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije que te quiero porque siempre te decí Pero quererte jamás Porque mi amor no se dispensa por doquier Música Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Es un consejo y quiero que lo entiendas bien Que no te creas el que te diga querer Hacer tu caso por ser la mas querida Te dije que te diga querer Te dije que te amaba y que sin ti no vivo mas Música Pero quererte jamás Pero quererte jamás Música Porque mi amor ya pertenece a otra mujer Música Antes de ti ya había tenido otro querer Si te dije que te diga querer Si te dije que te quiero es porque siempre te decí Música Música Pero quererte jamás Música Porque mi amor no se dispensa por doquier Música Te soy sincero al hacértelo saber Estoy agradecido por tus noches de placer Música Música Seguimos, seguimos avanzando como sea para todos ustedes Música